Las provincias O'Connor y Arce dieron hasta el día viernes para que autoridades nacionales consensúen el trabajo de redistribución de recursos económicos por concepto de hidrocarburos. Caso contrario, amenazan con expulsar a las empresas petroleras transnacionales de nuestro departamento. Ante este hecho, parlamentarios de la provincia Gran Chaco ratifican que la Ley 3038 establece y garantiza el 45%. Sin embargo, pide que haya una mejor redistribución de recursos, siempre y cuando no se toquen las regalías de esta región autónoma. Yo en ningún momento me opongo que se les dé a los demás municipios, porque se lo merecen, no es verdad, se lo merecen. Y son municipios que en realidad necesitan. Sabemos la situación de nuestro departamento, sabemos que los hidrocarburos han bajado, pero eso no quiere decir tampoco que ellos no tengan derecho a que se haga la redistribución. No es verdad lo que nosotros queremos al Chaco que se nos respete como región autónoma del Chaco.